Factor Tiempo Una entidad humanoide fue captada desplazándose en línea recta y a gran altura sobre la población de Garden Bridge, al norte de San Antonio, Texas, el pasado 31 de mayo de este año 2023. El video, después de 24 horas de haberse dado a conocer en la red social de Twitter, tuvo un poco más de 250.000 reproducciones. El video muestra que el testigo se encontraba posiblemente en un parapente, o quizá descendiendo en un paracaídas, cuando graba el paso de esta entidad que viajaba a una velocidad constante y en una misma dirección, lo que sugiere un comportamiento inteligente. Al realizar un acercamiento y detener la toma, se puede observar que este ser humanoide parece poseer cabeza, torso y piernas, pero no se logra ver ninguna fuente de propulsión o cualquier otro artefacto que pudiera ayudarlo a volar. Además de la considerable altura a la que se encontraba viajando, hace muy difícil creer que pudiera ser un ser humano. Recordemos que estas sentidades humanoides ya se habían visto en diversas partes de Norteamérica, como la misteriosa entidad voladora con forma humanoide captada sobre la ciudad de Pensacola, Florida, el 5 de noviembre del año 2021. Ser que claramente posee cabeza, brazos, torso y piernas. Esta entidad fue grabada por el testigo, de nombre Gabriel Medina, y parece poseer alguna clase de equipo en la espalda. Y congelando la toma, se puede apreciar que tiene algún tipo de traje espacial y un casco. Por otro lado, en Ontario, Canadá, el 22 de agosto del año 2021, esta es otra entidad que fue captada viajando en línea recta, sin emitir sonido alguno. En un acercamiento que se le realiza, se percibe el dorso y sus extremidades, mientras que en la parte posterior se nota lo que pareciera ser alguna clase de mochila. Ahora con la entidad que fue grabada en Garden Bridge, en Texas, el pasado 31 de mayo, se suma a la lista de entidades humanoides que cruzan nuestros cielos. Gracias.